Era julio del año 2017 cuando llega la noticia de la desaparición de Rosalía Jara en el norte de Santa Fe, en la localidad de Fortinolmos, y bueno, claramente los medios empezamos a cubrir ese caso a pesar de la distancia. Recuerdo los primeros contactos fueron con su propia familia, el reclamo de que se buscara a Rosalía por ese entonces, el reclamo era de que la investigación empezó incluso una semana después, según decían en ese momento los familiares, y al tiempo fue detenido Juan Valdés, este hombre que era su profesor de educación física cuando era adolescente y que con el correo de la investigación se llegó a corroborar que era incluso el padre de su hija pequeña y que este habría sido también un poco el motivo de cómo terminó lamentablemente la vida de Rosalía. Recuerdo que en noviembre del 2017 Rosalía 12 publicó una nota en la que la familia estaba por encontrarse, iba a ser recibida por el fiscal general Jorge Baclini justamente por este reclamo de que la búsqueda se acelerara, porque si bien se hablaba de rastrillaje y de diferentes medidas, los resultados en este momento no eran positivos y sumado a eso Valdés había borrado información de su teléfono celular, después se descubrió que había tenido varios llamados y contactos con Rosalía esa misma noche del primero de julio cuando se denunció la desaparición y en esa nota Rosalía 12 publicó a Rosalía la esperan con vida. Un tiempo después, en agosto del 2018, o sea ya había pasado un año de la investigación por la desaparición, son encontrados restos humanos en una zona cercana a la localidad de Fortinolmos y tres meses después se corroboró que eran los de Rosalía. En ese momento empieza a hablarse de la figura de femicidio y al tiempo Valdés fue re imputado, o sea se modificó su calificación legal por esta, que es la de femicidio, con la que finalmente va a llegar a juicio este 7 de julio, donde bueno, con el correr del tiempo la investigación fue teniendo a diferentes actores en diciembre, excepto la fiscalía que siempre fue la que estuvo a cargo de la investigación, en diciembre del año pasado se sumó la querella de la doctora Carolina Walker que logró que en febrero de este año se realizara la audiencia preliminar, que es la última audiencia previa al juicio, en la que se presentan las pruebas que se van a llevar, va a haber más recientes testigos en este juicio, en la que se presenta la prueba y se pide una acusación formal para el acusado, que en este caso va a ser de la pena de prisión perpetua.